¿No sabes qué me dio coraje después de Britney Spears y su presentación en el DF? 50 policías, 28 motopatrullas, 3 patrullas, un equipo completo de fuerza y tarea y un convoy de 10 vehículos para cuidar al angelito. Bueno, pues, ¿y nosotros los habitantes de esta ciudad? ¿Solo el ángel de la guarda? Sí, a la buena de Dios. ¿Nosotros los pobres marinos no? Pues, ¿el dinero? No, no, pero aquí hay una serie de dados cargados, todo porque lo organizó el departamento del DF. Eso, eso, eso. Y que no sabemos, en realidad, cuánto cobró y si bajó mucho su tarifa en comparación al lugar cerrado, en donde hizo otras presentaciones. No, yo creo que esto fue precisamente la logística que el departamento, el gobierno del Distrito Federal, se comprometió a cambio de, a máximo de seguridad para la señora, ¿no? Oye, pero otros actores importantes internacionalmente pagan su seguridad. El caso de Antonio Banderas y de Penélope, que estuvieron aquí hace 15 días, ellos traían su seguridad, no les ponen nada. No, sí traen, ella trae su cuerpo de seguridad personal, pero ella dio un concierto popular en la calle, y a eso es a lo que nos referimos. No, 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 bebe, corra. No. ¿Cuándo? A los asistentes no les cobró nada. ¿Cobró? No, no. Cobró un dineral. Sí. Cobró un dineral. Ella sí. Habla de millones. Sí. Creo que 17, algo por el día. Ándale, sí. Un millón de dólares que viene convertido. Ah, 17 millones. Sí. Yo pensé que me preguntaban si cobraron a los que asistieron. No, a ellos no. En la calle. Tú te refieres a ellos, ¿verdad? No, ni un quinto les costó más de 50 mil asistentes. En el circo romano tampoco cobraban. Pero no estamos en la Roma Antigua, estamos en el Distrito Federal, en una pre-campaña muy fuerte. Pero ya parece una imitación burda del circo romano. No. Diversión al público y entretenimiento en vez de justicia y seguridad. No. Y todo lo demás, salud, educación y todo. No estoy de acuerdo. Pues, yo tampoco. Yo no sé, yo no conozco de esto, pero no sé si yo haya contribuido con mis impuestos o no a pagarle a esta señorita. Claro que sí. Con su tenencia de este año. Y con su tarjeta de circulación con chip. Y con el aumento en las tarifas de agua. Y con el gasolinazo. ¿Le seguimos? No, el gasolinazo, no. No, ese es federal. Pero el arrastre de las grúas sí. Sí, por eso no. Ándale también. Ándale. Estadio de estudiado universitaria, en el del Cruz Azul o en el Azteca. Pero el propósito de Marcelo es darle esplendor, darle notoriedad. Y, pues, ¿cómo se llama la temporada? ¿Fiesta qué? ¿Navideña en el DF? ¿Navidad? Mágica Navidad. Bueno, no, no. Mágica de la Navidad. Lo de Reforma fue el desfile navideño con esa empresa enorme. Y todo lo de Reforma se paró por ese desfile. Lo del concierto fue a un lado y todo se montó en tres días. Y hoy en la mañana se quitó todo, pero lo que se refiere a la ciudad de Reforma fue lo del desfile navideño. Y a poco ayer estuvo muy fácil trasladarse a quienes andaban alrededor del Monumento a la Revolución. No, ni el Monumento a la Revolución, ni en el Zócalo, ni nada. Porque como ya está todo el tingladito de Navidad en el Zócalo, entonces calles cerradas, calles con un montón de puestos. Todo esto, del Ángel de la Independencia hasta Anillos de Circunvalación, ya es zona vetada. Si pensabas ir a comprar algo ahí a Correo Mayor o a Izazaga, olvídalo. Ya no puedes ir. Porque ya está todo. Ya la pista de patinar, el arbolote con el Ángel de la Independencia hasta arriba.